ok vídeo número 231 del curso de flet podemos seguir adelante la siguiente clase o archivo a codificar es board list nos concentramos en ese archivo ese archivo aún no existe en la estructura de directorios de la carpeta troll entonces escribamos aquí board list punto pg ok necesitamos realizar diferentes importaciones necesitamos importar desde typing typing es un módulo incorporado en la librería estándar de python desde importamos la constante type checking si type checking está presente entonces aquí indicaremos que de board desde board se importe board listo importamos intertools desde de flet desde importamos los siguientes elementos primero los que están en minúscula a la menús y border bordeos ver ellos color y icones padding cual nos falta dos cuatro seis dos cuatro seis ahora los que están en mayúscula el primero sería column después de este container control no es necesario dragable dragable drag target listo sigue icon text antes de text vendría pop up menu button pop up menu item vendría text button text field y user control esas serían las importaciones iniciales realizaré un commit de estas de esta primera parte aquí falta presionar control control s activar el auto guardado del archivo entonces importaciones para la clase board list así se llama la clase board list control enter control p necesitamos necesitamos importar desde item a ver from item importamos la clase item desde data source desde ese módulo importamos data source es una clase que está pendiente de ser definida a continuación escribimos class board list dado que es un control personalizado heredamos desde user control sigue el contador cada lista tendrá un identificador id counter que se define de esta manera el el método inicializador quedaría de esta forma cell board bueno aquí pasa lo siguiente está indicando que es de tipo board listo el store es de tipo data source que sigue el título es de tipo str title color de tipo str y por defecto esta cadena tiene asignado la cadena vacía la cadena de color uno podría pensar que con el hecho de que sea una cadena vacía semánticamente podríamos indicar que es la ausencia de color ahora si lo vemos desde el punto de vista de RGB los posibles valores son de 0 a 255 son 8 bits 8 bits vale entonces si la cadena vacía sería el equivalente a 0 entonces sería negro podríamos interpretarlo de esa forma listo entonces llamamos el constructor de la clase padre la clase padre es user control estamos implementando esa jerarquía de herencia en la parte superior tendríamos user control y en la parte baja de la jerarquía estaría board list es una forma de digamos de ejemplificar bien entonces cells cell punto board list id generamos un id de lista de board invocando el método next dado que esto se convierte en una función generadora cada vez que llamemos la función next sobre esto sobre la expresión board list punto id counter obtendríamos el siguiente índice vale entonces el store el board al que pertenece este list el title el color los items aquí indicamos que es un column que no tiene elementos al principio tight que sea true spacing spacing igual a 4 los controles de esa columna del ser punto items punto controls básicamente se obtienen a partir del almacenamiento que a partir de desde la función get items que está asociada al objeto data source get items pasamos como argumento cel.board leaks id obtenemos todos los controles desde el store ok ese sería el inicializador el método build se encarga de crear la vista la interfaz para este control personalizado es extenso el método son todas estas líneas ok listo aquí podríamos indicar la documentación dice create a ver primero crea una nueva lista de en un board estos serían los parámetros creo que queda así incluyamos un commit que diga constructor o inicializador para un objeto board list control enter control p podríamos dejar hasta este punto y ya continuar en el siguiente video